¡Queridas criaturas de la creación! ¡Bienvenidos a... ¡Ah! ¿Qué tal? ¡Bien! ¡Bienvenidos a nuestro teatro al aire libre y remodelado! ¿Listo muchachón? ¡Ya! ¡Complicamente listo! Ok. ¡Hay que hacer esto! ¡Contar y Rosita! ¡Ah! ¡Están viendo esto! ¡It's like I've got this music in my mind Saying this is gonna be alright I never miss a beat Running on the beat That's a little city Mm-hmm That's a little city I'm just gonna shake, 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 shake Shake it off Shake it off ¿No les encanta? ¿Qué están bromeando? Es como ver bailar un moco, Geratilos Como si tú lo hicieras mejor, enano ¿Quieren ver algo grandioso? Se los voy a mostrar Do esto, creo que crees que ver algo, no más Sí, nos vemos en el próximo chat ¡Shake it all! ¡Shake it all! ¡Bonter y Rosita! ¡Misla! ¡Ustedes van a sus sustentos! ¡Ok! ¡Ok! ¡Ah! ¡Normaaaaan! ¡Eso es! ¡Bonterazo fino! ¡Está muy gracioso! Pues al parecer no fui el único que disfrutó eso, ¿eh? Empieza a llegar mucha más gente al lugar. ¡Ayúdame! ¡Lo siento muchísimo! ¡Johnny! ¡Eres el siguiente!